¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Piggy Y el día de hoy vamos a hacer un hermosísimo reto que es de no podernos agachar y obviamente no poder pasar por las tuberías Así que pues bueno, vamos a comenzar y pues... ¡Vamos a comenzar! Bueno chicos, pues las personas han votado por Piggy, yo cuando entré estaba votando por lo que serían los Bot, Player, Bot, Player, Traidor, Biflexion, todas esas cosas Entonces pues decidí estar aquí chicos, o sea ya votaron por House y creo que House es una de las que más tuberías tiene Así que toca tener muchísimo más cuidado y pues bueno, que vamos a comenzar con esto ¡Ay no se me abre! ¡No piche vida! ¡Eso ya! ¿What? Chicos, recuerden que no puedo pasar por las tuberías y eso me afecta muchísimo Así que pues... ¡Ay no Dios! Aquí no está la llave A ver, tampoco quiero hacer bugs porque, o sea, bugs son malos ¡Uy! La llave ha estado allá arriba, en el cuarto... no sé cómo se llama ese cuarto Bueno, voy a esperar a que personita ve... ¡Oh! Ya la han abierto Dios, que están haciendo bugs, ok ¡Oh! Es un... 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 un diablo Ok, lo que voy a hacer... ¡Ay, ay, ay, ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No me vas a matar, ¿oíste? A mí sí que no ¡Ay no Dios mío! ¡Ay no Dios santo! Me vine a meter a una parte... ¿Qué? ¿Qué? ...mala, ya que esta parte tiene unas partes malas ¿What? ¿Por qué camino así? ¡Deja de caminar así! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡No! Bueno, ¿qué cuento? Yo voy a la puerta azul A ver, ¿dónde estás? Aquí estás Muy bien Ay, chicos, tengo miedo porque esto de no pasar por las tuberías ha estado difícil Me pensé que iba a ser fácil Ay, piche vida ¡No, no, 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 no! ¡No! Bueno, chicos, pues estamos aquí en Carnival Espero me vaya bien No sé lo que le falta a la puerta Y por ahí estaba el bot Así que tenemos que tener muchísimo cuidado Recuerden que no puedo ir por las tuberías ni agacharme Porque una cosa sería agacharme para esquivar al pepito Y es lo que no puedo hacer Así que tenemos que tener demasiado cuidado ¡Oh, míralo ahí, míralo ahí! No sé si es bot o player Porque posiblemente sea player ¿Quién sabe? A ver Coge esto, maldita Creo que es bot, chicos Sí, es bot Bueno, yo voy a seguir felizmente Creo que Carnival es uno de los niveles que no es tan, tan, tan difícil Así que por una parte bien, ¿saben? Pero bueno Tengo una idea de un video Que creo que va a ser demasiado difícil Porque se van a juntar dos retos Y ustedes saben qué significa eso O sea, ¡pum! Y espero me salga bien Porque ustedes saben que a mí todo me sale mal Y pues, ¿qué les digo, chicos? Tengo demasiado miedo A ver Es que estoy buscando la llave amarilla Porque si falta el martillo Significa que falta la llave amarilla Y que me voy a meter aquí Que sé que la única salida es una tubería Pero bueno A ver, listo Creo que voy a ir a la parte final Podríamos decir que esta partida sí cuenta Porque tuvimos que colocar pocas cosas Pero, o sea, estuvimos escapando del pepito Así que estuvimos bien No, bueno, regular Bueno, yo... ¡Ay, Dios, el pepito! Pepito hermoso Pepito precioso Me voy por aquí Y me voy por acá Y... Ok, la puerta ya está abierta La puerta ya está abierta Pepito, ven para acá Que yo te quiero dar un abrazo Uy, pensé que no iba a alcanzar a escaparme Dios, qué miedo Bueno, chicos Pues acabamos de votar por Mile Pensé en Mile Porque tiene esa tubería donde está la ratona Pero es una parte muy buena de cubrirse del pepito Así que podríamos decir que está un poco difícil Y creo que es la única tubería importante Que podríamos llamarla Ok, dice ahí Creo que es la única tubería que hay Ahora que lo pienso bien Pero con tal Eh... ¿Qué cuesta? Vamos a hacer esto Este reto, chicos Y pues, bueno Vamos a buscar Vamos a buscar y a buscar Oh, la llave naranja Muy bien Ya empezamos bien, chicos Espero lograr pasarla Tengo muchísimo miedo Pero espero lograr pasarla Bueno, chicos Eh... A ver Voy a abrir esta parte de acá Ay, listo Voy a abrirla Espero no encontrarme el pepito Porque el pepito ya salió Así que tenemos que tener Mucho cuidado Espero ya hubieran Eh... Cagapá Ve Ya hayan abierto La puerta de la llave roja A ver A ver Voy a activarlo De que sería Aquí Es que no han colocado la tabla Así que nos tenemos que dar la vuelta No importa Pues con tal De no morir Todo hermoso Todo precioso A ver Oh, pero ¿Cómo vamos a activar Lo de la ratona? Bueno, chicos Estamos aquí en otra partida O sea, la otra Me morí Porque, o sea No podía agacharme Si me agachaba También perdía Aunque no esté En las tuberías Así que Pues con tal Eh... No sé Tendría que darle la llave Inglés a otra persona Pero creo que era la última persona Y pues con tal El bot me encerró Y me mató Entonces pues decidí Venir a otra parte, chicos Pensé que yo ya había Descomplido el botón Y dije No, Valentina No te has agachado Oh, aquí está la llave amarilla Muy bien A ver Tengo mucho miedo, chicos Porque Esto de no poder agacharse Es algo muy Pero muy Riesgoso, ¿saben? Uy, la pepita ¿Se dan cuenta? Ay no Pepita fea A ver Espero se haya ido Es lo único que quiero, chicos A ver Voy a abrir esto Abrete Sésamo Ábrete Sésamo Muchas gracias Antes pensé que la zanahoria Solo se la dabas a él Y pues A A Pony O alguien Y ya Y ya la pepita La detenía por 20 segundos Pero después me di cuenta Que no, chicos Adiós Oye, creo que lo mataron Oye, creo que lo mataron Ok, ok Pepito Digo, Pedro Pony Aquí tienes Ten Ok, ya Falta lo que sería esto Y el código ¿Cómo se consigue el código? ¿Cómo se consigue el código, chicos? Toca conseguir la dinamita Y ya que hayas conseguido la dinamita Ya puedes ser feliz de la vida Y todo eso, ¿no? Pero primero Quisiera Ah, ok No sé por qué Pero la pepita No me está siguiendo ¿Será que es bot? O No sé Y tampoco sé Dónde es que consigo la dinamita Ah, ok Ya me acordé Pero para eso Creo que necesitamos La tarjeta Verdecita Ay Sí, sí Me asustaste Voy a seguir Oh, my God Oh, my God Ahí viene la pepita Ay, no Ni sé por dónde me metí yo A ver Aquí tendría que Que hacer la Una jugadita La pepita Para que no me mate Ay, chicos No sé A ver, chicos Pues la verdad Es que tengo demasiado miedo A ver, a ver Ok Y ahí viene la pepita Que es lo peor Dígame que ya está No, no está También falta la maderita ¿Es en serio? Es que este es uno de los niveles Ay, Dios mío Lo Lo que faltaba Lo Que faltaba Bueno, chicos Pues ya estamos aquí de vuelta Tengo demasiado miedo A ver Esperen un momento Que necesito ir a la puerta Ok, voy a ir acá Aunque Ay, no No, no, no Ni para ¿Qué me vengo a meter aquí? Porque aquí no tengo ninguna salida ¿Qué pasa si me tiro de aquí? No, no No lo quiero averiguar, chicos Falta la llave verde Ok, ok Voy a buscar la llave verde, chicos Y voy a hacer un pequeño corte Ok, ok Bueno, chicos Pues ya estamos aquí En una siguiente partida Otra vez en la house Mi mapa favorito Bueno, no es mi mapa favorito Pero sí es uno Dios mío Uno de los favoritos Uy, Dios mío Yo no sabía cómo escapar No, 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 no Me cierro en la puerta En la cara Yo misma ¿Qué tipo de persona es? Yo ¿Por qué soy tan noob, chicos? Díganme A ver Voy a ir otra vez Por último No sé Vamos ¿En serio? O sea Entro a tu servidor Súper feliz de la vida Y estamos En la ciudad Yo creo Pensando Personalmente Que este Es el mapa Que yo más Odio en la vida La verdad Que, o sea Y es que No han pasado Es nada, miren A ver Voy a irme por acá A ver si de casualidad No A ver Por aquí Tampoco Y por último Aquí No Wow Es que tengo Un No puedo hablar Cagatá Ve Un video pensado Súper cool O sea Que va a ser El mejor Súper cool Ok A ver No sé por qué Pero siento que Yo nunca Voy a poder pasar La ciudad sola Y sin bugs O sea Pum 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 Vida cruel Vida cruel Vida cruel Vida cruel Vida cruel Hola Pony ¿Cómo estás? No te puedes voltear No, no se puede voltear Pero pues bueno chicos Yo aquí voy a dejar este video No olvides darle un muy buen like Suscribirte Comentar Compartir La verdad Es que he estado súper difícil Creo que No he escapado Creo que solo escapé una vez Sí, solo escapé una vez En este mapa Pero creo que estuvo más fácil Que el anterior De no saltar Porque o sea Saltar es algo Muy específico Para mí chicos Entonces pues bueno Yo aquí voy a dejar este video Y nos vemos en un siguiente video Adiós